Esto no es hardcore pero escena potente Vine con el valor que algunos ya no tienen Estoy alejado, yo no estoy pendiente Si estoy preparado, eso ni lo piense Voy a decir la verdad aunque la verdad le duele No voy a dejar lo que tengo en cuatro paredes Cada uno en la suya dedíquense a lo que deben No van a evitar que yo siga así, eso es lo que quieren Esperen o mejor superen Zen Antes de buscar la guerra con quien solo busca darse El placer no revise, mejor revisen Zen Que acá no se supone ni tampoco se pone un porqué Dudo poco porque en la vida se improvisa Todo bien con todo pero tengo mi punto de vista Mi felicidad no me la compra una visa Y mi honor no se pone detrás de una fila El ego no me cautiva No es temor pero creerme más de lo que soy Me cegaría, veo mucho día a día Si no hay problema amigo no me meta Porque ya ando en la mía Y vamos con ideas propias Sin lógica, por eso estamos en nuestra propia atmósfera Vos miras, clasifica y de nosotros tomas nota Que es similar a crítica que ya salieron de otra boca Y no, nunca conté una mentira Lo que cuento en el micro lo vivo en carne propia Esto es lo que tengo, no lo que quería Y voy a ser la mía, lejos de cosa obvia Y no, nunca conté una mentira Lo que cuento en el micro lo vivo en carne propia Esto es lo que tengo, no lo que quería Y voy a ser la mía, lejos de cosa obvia Y si fue así la complico Agico al pibito Escapando de la sirena para seguir vivo Esto no es al tum tum, sé bien lo que digo Yo no soy hip hop, solo sé seguir el ritmo No sé no clásico, no estoy clasificado No soy fantástico ni especificado Estoy rompiendo molde para no quedar cuadrado El cobarde corre y yo estoy parado Donde me corresponde, no donde me dejaron Si buscan el porqué, porque ya lo tengo claro Imposible que borre todo lo que he logrado No importa si lo ven, yo veo mi resultado Clásico como el río desembocando en la boca Que aprendemos más, hora tras hora No lo imaginamos, pensamiento como roca Avanzamos mientras se nos marchita nuestra rosa Mamá ya no sufra, criaste a un guerrero para que no huya Forjamos nuestros sueños para que se cumplan Tenemos el diseño y si no te gusta es nuestro Somos quien lo disfruta, nos vemos Mamá ya no sufra, criaste a un guerrero para que no huya Forjamos nuestros sueños para que se cumplan Tenemos el diseño y si no te gusta es nuestro Somos quien lo disfruta, nos vemos